Bueno señores, aquí están viendo mi hermosa y querida esposa Como pueden ver, mi campeón, mi nene Y bueno, aquí como pueden ver, su supuesto y apuesto padre Por primera vez en nuestra casa A ver, di hola a la cámara Hola Amorita, nosotras aquí, nosotras aquí Vengan a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 labirante tabla amén mi le hasta